Y ya nos encontramos en comunicación telefónica con el director de defensa civil de nuestra localidad, Roberto Cujino, que a la vez es el jefe de bomberos voluntarios de Las Higueras. Muy buenas noches, Roberto. Buenas noches, Alfredo. ¿Cómo están ustedes? Bueno, Roberto, hoy se produjo un hecho allí, en diagonal a la policía, en lo que es 25 de mayo, esquina San Martín, en donde un hombre, al parecer, habría estado amenazando con hacer estallar una garrafa, ¿no? Es así, pasadas las 20 horas, recibimos un pedido de emergencia solicitado por la policía de la provincia de Córdoba, de Las Higueras, donde una persona, un masculino, se encontraba en el interior de una vivienda y, bueno, con intenciones de hacer estallar una garrafa. Aparentemente, su estado psíquico no estaba, estaba un poco alterado, y vaya a saber la determinación que le lleva a tomar semejante actitud. Bueno, se trabajó juntamente con la policía de la provincia de Córdoba, con el grupo PSA-JER, los chicos de la patrulla de tránsito, la ambulancia municipal, y gracias a Dios desistió, se trasladó a la casa de un vecino, donde fue reducido, y posterior trasladado por un control con la ambulancia municipal y gente de la policía, uno solo come, donde van a evaluar su estado. Bueno, ahí veíamos que el accionar de todo el despliegue que se, que aconteció allí en esa esquina, desde la llegada de ustedes, inmediatamente, ante el llamado de esta emergencia, como los policías, como también la presencia del grupo GERS, de la ambulancia municipal, de la gente también de patrulla urbana y demás, fue un operativo realmente montado de una muy buena forma. Allí vemos en estos momentos en pantalla cómo el personal de bomberos estaba muy cerca del lugar, apostado por si se producía el incendio, ¿no? Sí, sí, inclusive con el comisario de la localidad, y el comisario Romero también estuvimos presentes, bueno, después una vez que le puso de su actitud, ingresamos a la vivienda, bueno, se hicieron todas las actuaciones de rigor, que merita este tipo de situaciones, y bueno, había un bastante abundante olor a gas, gas de una garrafa de 10 kilos, y de encendedor, donde esta persona habría querido producir este incidente. Bueno, afortunadamente terminó todo bien, no hubo que lamentar otro tipo de situación, fuera de lo que es la alteración psíquica que tenía esta persona, bueno, estar haciendo valor por los facultativos, y los policías están haciendo las actuaciones de rigor en el lugar. Allí vemos en pantalla ahora cómo estaba siendo, digamos, trasladado hacia la ambulancia municipal. Este hombre fue llevado hacia el hospital, Roberto. Sí, 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 indudablemente lo llevan hacia el lugar donde está salud mental, le harán algún tipo de medicación y demás, bueno, por lo que se pudo percibir ahí, había tomado algún tipo de psicofármaco, y lamentablemente estaba sacado. Afortunadamente le puso de la actitud, bueno, el rápido accionado de la policía y de todas las instituciones para contrarrestar esta situación. Así que está siendo evaluado, y bueno, la policía está haciendo todas las actuaciones de rigor que necesitan este tipo de situación. Bueno, fue sorprendente también, Roberto, la celeridad con que se produjo todo el operativo, cómo la llegada de todas las fuerzas, y además la intervención del grupo GERS, donde rápidamente pudieron hacer de poner de la actitud a este hombre. Sí, sí, los chicos de la policía acá de Las Higueras, bueno, había gente de la policía de Río Cuarto también, todos los que se hicieron presentes, inclusive se hizo un trabajo sobre los techos, que se llama un operativo cerrojo, en caso de que se quiera dar a la fuga y pueda querer tomar algún otro tipo de determinación. La verdad que el protocolo indica esto, tanto hablamos de protocolo COVID, este es un protocolo de este tipo de emergencia, y tienen que estar los agentes de todos los que es traslado sanitario, que lo hizo la ambulancia, la gente de la patrulla urbana, la gente de bomberos, en caso de que se produzca una defragación, un incendio, algún tipo de lesiones. Y bueno, afortunadamente terminó todo bien, esperemos que pueda reponerse este muchacho y volver a su vida normal. Bien, en una de las imágenes que veíamos en pantalla recién, veíamos como también la gente de la policía secuestró la garrafa, a la que ustedes primero se aseguraron de que esté en condiciones para poder sacarla desde la casa, ¿no? Tal cual, el procedimiento marca esa situación, marca, amerita este tipo de secuestros y demás. Bien, Roberto, ya que está, aprovechamos a cambiar un poquito el tema y en este sentido hablar sobre lo que es el COVID, que precisamente estaba mencionando recién, ustedes de bomberos y con la coordinación allí con lo que es la gente de la municipalidad, del centro COVID y demás, y del centro de salud, están haciendo traslados sanitarios con gente que está con COVID para llegar a los hospitales, ¿no? O las clínicas. Sí, se ha incrementado en los últimos días, bueno, en toda la provincia, en el país mismo también, ha habido un brote bastante importante, y bueno, estamos con todo lo que es traslado sanitario, bajo las órdenes del doctor Díaz Gundín, y la gente de la dirección de tránsito que hacen todas las notificaciones y demás, estamos trabajando para todo lo que son los testeos, los estados febriles y algún tipo de vacunación y demás, si hay alguna persona que esté imposibilitada y se le puede trasladar, también ponemos a disposición los vehículos para llevarlos y traerlos. La verdad que se viene trabajando muy bien, ya hay un centro de aislamiento que el intendente los próximos días lo va a anunciar, donde ya podemos tener una internación primaria, donde va a haber oxígeno, va a haber alguna sorpresa para los vecinos de la higiene, pero va a ser el intendente que se va a encargar de demostrar eso y de presentarlo en los próximos días, para una eventual situación que se siga desbordando, como se viene desbordando, sabemos que hay lugares y nosocomias donde la capacidad de internación está plena, está superada, y queremos tener una respuesta propia para que no nos encuentre improvisados. En los próximos días el intendente le va a comentar un poco más sobre la situación y el trabajo que se viene realizando este fin de semana. Claro, este lugar sería utilizado en los casos en que no haya lugar en los hospitales para llevar a gente que tal vez necesita tener la máscara de oxígeno y demás y estaría habilitado para eso, ¿no? Es correcto, va a ser una internación primaria donde haya oxígeno, donde va a haber un facultativo de la salud que hace los controles permanentes en caso de que supere la capacidad de respuesta de todo lo que son las clínicas y el hospital de la ciudad de Río Cuarto. Muy bien, Roberto, agradecemos muchísimo la deferencia que siempre tenés para con nosotros la vez que necesitamos la información y felicitaciones también por un nuevo trabajo que se realizó esta noche por parte de bomberos voluntarios, como siempre estando dispuestos ustedes para cualquier situación que surja y estar solucionando cualquier tipo de inconveniente. No, por favor, a tu disposición, Alfredo, y buenas noches a vos y a todos los vecinos. Bien, esta fuera la palabra del director de Defensa Civil de nuestra localidad y jefe de bomberos voluntarios de La Siguera, Roberto Cujino. Nosotros ahora vamos a ver una información respecto a lo que ha acontecido en cuanto a un volcán que está por entrar en erupción, en Gana y en donde está produciéndose un éxodo de la gente que está huyendo de las posibles consecuencias de este volcán. Vamos a verlo. Gracias. 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 Gracias.